Gracias, continuamos en esta programación especial desde el municipio de Villatapia. Estamos aquí con el candidato alcalde por esta ciudad del PLD, la Alianza Rescate RD. Carlos Cepeda, vamos a hablar un poco con él. Carlos, don Carlos, bien, saludo. ¿Cómo usted ve este proceso? Muy bien, las cosas van marchando bien, la gente está acudiendo, acudirá alrededor de un 50% de la población que tiene derecho al voto y en un ambiente democrático. Hemos avanzado como país, la democracia es una realidad en nuestro país y eso ya es suficiente para celebrar este proceso electoral. ¿Un mensaje para la población en este país? A las familias dominicanas, que faltan 5 horas para que termine el proceso, el escrutinio, que vengan a votar, que esta es la oportunidad de elegir un candidato para trabajar juntos a ellos por el progreso y el desarrollo de nuestro municipio, nuestro municipio que tanto queremos. Vengan a ejercer el derecho al voto, que eso fortalece la democracia, fortalece el país y le auguramos que con el trabajo de ellos, junto a nosotros, haremos un Villatapia mejor. Muchas gracias, don Carlos Cepeda, quien es el candidato alcalde del PLD y la alianza Rescate RD aquí en la provincia de Hermanas Mirabal, municipio de Villatapia. Así es que continúen con nosotros en esta programación desde la provincia de Hermanas Mirabal para todo el nordeste y el país. Adelante, estudio. Gracias.